Los legisladores son cautos al hablar del transporte público y de la conveniencia o no de incrementar las tarifas o el subsidio. Ellos aseguran que este tema le compete al Ejecutivo y a los acuerdos que salgan de la Mesa Nacional del Transporte. Ese es un asunto de orden administrativo y ejecutivo que el gobierno deberá resolver con los transportistas. Yo creo que esto se puede arreglar mediante el diálogo, buscar un entendimiento, buscar un acuerdo que satisfaga a ambos sectores. La COVID-19 genera un elemento adicional en el debate, pero los legisladores señalan que las medidas que se tomen no deben afectar el bolsillo de los salvadoreños. Dejan la puerta abierta para un posible incremento al subsidio que reciben los empresarios del transporte. Y es para poder garantizar que no se les sube el pasaje a la gente y que tan golpeados estamos, yo creo que debe haber un entendimiento, buscar un acuerdo, si se les va a dar, a seguir dando el subsidio, por lo menos como está. A la discusión se suman recientes declaraciones del ministro de Obras Públicas, que informó que no pagará el subsidio de abril y mayo, porque el transporte no prestó sus servicios. Algunos legisladores señalan que esto se trata de una mala administración de la crisis. Sí, pero es un círculo vicioso, porque al final lo pueden demandar al presidente y al viceministro y a los funcionarios, porque a ti te pueden demandar por una conducta gravosa, dañosa, que te sea imputable a ti, pero no te puede grabar quién es responsable del problema. Aquí el responsable del problema tiene un nombre, Gobierno de la República. Esto tiene un sustento legal, está amparado en un decreto ley, no en un decreto legislativo, pero todos sabemos que estamos en una etapa anormal, que amerita hacer valoraciones incluso distintas a lo que puede ser el sustento legal. Los diputados aseguran que están a la espera de los acuerdos que se logren en la Mesa Nacional de Transporte. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.